Presidiario, estrenada el 17 de octubre de 1917, fue la última de las comedias de Charles Chaplin para La Mutual. Aunque parece de alguna manera un retorno a su primer estilo, fue el film más popular de toda la serie y de doce. Las comedias de La Mutual dieron a Chaplin libertad tanto financiera como artística, y una popularidad inigualada por ninguna otra personalidad de la pantalla en esa época. Charles Chaplin en El Presidiario. El Presidiario, la chica. El bañista, el padre y el mayordomo. La caza del hombre. El Presidiario, la chica. El Presidiario, la chica. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!